Bienvenidos a Lockdown Economy, una iniciativa social sin fines del lucro del Tintán, Alter Contest, donde los verdaderos empresarios comparten sus experiencias. Mi nombre es Etna Romero y soy la anfitriona de entrevistas en Colombia en español. Para el día de hoy tenemos una invitada, su nombre es Vivian Acuña, propietaria de Huertología, un emprendimiento que produce y comercializa kits de siembra consciente y huertas urbanas con biomateriales con el propósito de brindar a las personas el aprendizaje y experiencia de sembrar, cultivar, mantener y cosechar sus propios alimentos de origen vegetal en casa. Hola Vivian, ¿cómo estás? Hola Etna, muy bien, ¿y tú qué tal? Excelente, con un día maravilloso aquí en Acacias Meta. Cuéntanos Vivian, ¿a qué se dedica tu negocio? Bueno, en Huertología producimos huertas urbanas personalizadas y kits de siembra consciente, los cuales ofrecemos a sectores corporativos, estudiantiles, a grupos familiares, digamos que vendiéndolos directamente a las personas por redes sociales. Estos kits contienen todos los elementos, son de biomateriales, es decir, son biodegradables, son de fibra vegetal, incluso de fibra de hongos, son tierra mágica como turba comprimida y plántulas orgánicas de todo tipo, entre hortalizas, aromáticas, frutales, diferentes vegetales, para que las personas empiecen a experimentar el hecho de sembrar en casa. Digamos que nosotros promocionamos de alguna manera propósitos y objetivos de permacultura, como la soberanía alimentaria, la reducción de la contaminación, porque cuando tienes tu huerta en casa ya no desechas tantos envoltorios y conoces el origen de tu alimento, digamos que no tienes pesticidas o pues algún tema que no sea orgánico que puede impactar en la salud como tal. Y adicional a eso en huertología tenemos un componente pedagógico en donde ofrecemos los talleres de siembra consciente, es decir, le enseñamos a las personas cómo sembrar, cuál es el mantenimiento, los tipos de plantas, tipos de huertas para que empiecen a hacerlo en casa. Ok, Vivian, cuéntanos dónde está ubicado este emprendimiento y hace cuánto tiempo has estado. Bueno, el emprendimiento como tal es virtual, no cuento con una sede física como tal, porque empecé hace un año y medio, digamos que con un capital reducido, que no me da para tener costos fijos de mantenimiento de una oficina o un local y siento que fue una decisión muy acertada ahorita en tiempos de pandemia, en cuarentena, porque eso mismo ha permitido como la expansión, el no haber incurrido en esos costos. Entonces es más un emprendimiento virtual, es decir, nos encontramos en la web, contamos con una página web que es huertología.co. Cuéntanos, Vivian, cuántos clientes tienes normalmente y cómo es tu relación con ellos. Bueno, en promedio al mes, o sea, si lo promediáramos, tengo alrededor de 15 clientes, de los cuales 10 son ventas directas a personas naturales y 3 a clientes cuentas corporativas. Ahora en diciembre, por ejemplo, tuve 3 cuentas corporativas que adquirieron kits de siembra consciente corporativos de regalos de fin de año. Entonces ese es el promedio más o menos. Y adicional, digamos que de las personas naturales que adquieren el producto, también adquieren los talleres para sus hijos, como siembra para niños como tal. Entonces ese es el promedio. Ok, Vivian. Cuéntanos cómo te fue en el confinamiento por motivo de la pandemia generada del COVID-19 y quiero saber cuál fue el mayor reto. Bueno, durante la pandemia y digamos que todo este contexto de cuarentena, lo que hice fue promocionar todo el material, los productos, las huertas urbanas, los kits, a través de redes sociales y por medio de nuestra página web, digamos, pautando por Instagram, por Facebook, eligiendo como un filtro de personas que pudieran estar interesadas, así se estuvieron moviendo las ventas como tal. Un gran reto fue cerrar ventas como tal. Muchas personas pues preguntan, envío muchas propuestas de portafolios personalizados, digamos, a empresas dependiendo sus necesidades y sus presupuestos, pero el gran reto ha sido como concretar, como tal. Sí, esa es mi respuesta. Ok, muy interesante esa iniciativa. A raíz de la pandemia generó múltiples retos. Muchas empresas en el mundo tuvieron que cerrar y en estos momentos hay muchas que están tratando de sobrevivir y eso es un caso a nivel mundial, no solo aquí en Colombia. Cuéntanos, Vivian, ¿cómo va huertología actualmente? Bueno, digamos que en los últimos meses sí he experimentado una expansión por el mismo contexto del confinamiento de las personas en su casa. Muchos en sus tiempos libres buscaban actividades, cuidar sus plantas, cosechar su comida, entonces digamos que fue muy acorde a las necesidades en las casas porque uno de los grandes beneficios de tener la huerta en casa y cosechar los alimentos, cultivarlos, es que impacta el bolsillo. O sea, ya no solamente tienes ahí tu lechuga, tu espinaca, tus hortalizas como tal, sino que no se desperdician porque para una comida solo arrancas una hoja y pues ya estás teniendo un ahorro importante. Entonces digamos que ha sido de mucho aprendizaje para los clientes, las personas que han llegado a huertología como tal, tanto para mí, para identificar como la manera adecuada de llevar a las casas como tales de conocimiento, digamos de implementar el propósito, digamos de ejecutarlo, pues durante estos tiempos. Bueno, Vivian, ¿cuáles son las metas proyectadas para los próximos meses y con qué están necesitando ayuda? Bueno, las metas proyectadas es generar una estabilidad y un dinamismo, digamos que incrementar las ventas y obviamente concretar muchos más proyectos. Mi meta es crecer un 300% porque digamos que el mercado tiene ese potencial, siento que puedo hacerlo, pero lo que necesito es precisamente esa red de contactos de empresas sobre todo. O sea, lo que me gustaría es venderlo como masivamente, o sea, como llegar a un público que sean muchas personas, como una empresa que pueda ofrecerlo para el bienestar de sus empleados y de esta manera llegar a más personas. No solamente con el propósito de expandir mi negocio y de mantenerme, sino también de brindar algo que genera mucho bienestar en las personas y que al final preserva de una manera amorosa la tierra. O sea, es como un cuidado, como cuidar la tierra y eso también genera un autocuidado en cada persona que interactúa con los productos y servicios de Huerta Tecnología. Ok, Vivian. Quiero saber qué es lo que hace que tu emprendimiento sea único y diferente a la competencia. Debo saber que de pronto debe haber cosas similares, pero ¿qué es lo que dentro de tu emprendimiento lo haces tan especial que te motiva a seguir trabajando y seguir impulsando este negocio? Bueno, uno, digamos que la calidad del servicio y la calidad del producto que entregamos, no digo que sea, pues que digamos, otras empresas u otros negocios, emprendimientos en el mercado no la tengan, pero es un gran diferencial por la comunicación que mantenemos con los clientes, la atención a cada detalle, sobre todo de sus necesidades en cuanto a sus tiempos, sus espacios, sus hábitos también alimenticios. Entonces, digamos que antes de vender, digamos un kit de plantas, preguntamos si una persona es vegetariana o vegana o si tiene otro tipo de dieta, en donde recomendamos los tipos de plantas que más nutrientes tienen y les pueden generar un mayor beneficio. Y respecto a los espacios, pues también es tan personalizado que nos comparten como tal con que cuentan y acomodamos el producto para que les entregue el mayor beneficio posible. Ese es uno. Y un segundo es que todos nuestros productos son biomateriales. Todo es compostable, biodegradable, proviene de fibra vegetal y micológica, es decir, de los hongos. Tenemos macetas que se reintegran a la tierra y que también resultan un gran alimento para la tierra en donde se siembre mucho más adelante y que las plantas estén más grandes. Eso mismo, digamos que todo el proceso debe recibirlo en un empaque que es biodegradable, que digamos también se convierte como en un instructivo o incluso en un rompecabezas para niños, la caja. Hasta el final del ciclo de vida del producto, las personas integran como ese concepto de el no generar residuos, del aprovechamiento total de todo lo que reciben. Generalmente cuando estamos habituados a que recibimos un producto y el 60% de lo que recibimos es, pues se desecha, ¿no? Es un residuo, es envoltorio, es plástico, obviamente para recibirlo en buenas condiciones, pero ese es un gran diferencial que absolutamente todo lo que la persona recibe se utiliza. O sea, desde el empaque hasta la naturaleza del producto, por supuesto. Me parece muy, muy importante y muy interesante esta iniciativa de utilizar productos biodegradables. Creo que eso ayuda bastante al planeta por el tema de esta problemática de contaminación ambiental general y esa es una iniciativa que puede hacer un diferenciador muy importante, ¿vale? Para tu emprendimiento. Muchísimas gracias, Vivian, por aceptar esta entrevista. A ti, muchas gracias a ustedes por la iniciativa. Y bueno, también revisando el proyecto me fue de gran aprendizaje como ver toda la información que han compartido otros empresarios y en otras partes del mundo, ¿no? Vale. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy. En estos momentos los queremos invitar a que compartan las historias. Hay muchas historias que queremos conocer, no solamente aquí en Colombia, sino pues en todo el mundo y la idea es compartirlas para poder generar un tipo de conciencia más común, ¿sí? Y ayudarnos entre todos. Estas iniciativas ayudan bastante en los emprendimientos de muchas personas. Entonces, pues a raíz de eso, con esta historia, no duden en ponerse en contacto con Vivian. Si no puede encontrar su información, puede contactarme o dejar un comentario debajo de la cajita de información de este video. Por último, no sé, Vivian, si quieras dejarnos algún tipo de mensaje de motivación para todas esas personas que de alguna u otra forma nos están viendo. Bueno, mi mensaje es hacer siempre lo que los ponga más felices. De resto, es un desperdicio de tiempo y si tienen un proyecto o idea en mente, hagan todo lo posible para ejecutarla. Así sea, o sea, una acción al día, un pequeño movimiento al día, a la semana para ir avanzando y que no se quede como en el aire como un sueño, sino aterrizarlo y hacerlo realidad. Porque, en verdad, como la vida y la vida nos provee de oportunidades y de recursos que muchas veces no los vemos y vamos a mover esa energía y entonces es una invitación como accionar. Vivian, pues nuevamente muchísimas gracias por aceptar esta invitación a la siguiente entrevista. Por último, te invito a darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. En las próximas semanas compartiremos muchas más ideas con ustedes. De igual manera, puedes ver esta entrevista en Lacto Economy o en tu RG o en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, Vivian. Bendiciones y un abrazo para todos. Gracias. Una nueva feliz tarde. Abrazos. Vale. Bendiciones. Cuídate mucho.